Vamos a comenzar con el tema más importante de la jornada, que es el Mendo Tram. En este sentido, la Secretaría de Transporte adjudicó que recién a partir de las primeras semanas de enero se pondrá en funcionamiento este sistema. Varias quejas de usuarios dan por hecho que el sistema todavía estaría en víspera de que funcionara correctamente. Desde servicios públicos indicaron que es importante aclarar que el mismo sistema de simulación a través de la página mendotram.com.ar está siendo paulatinamente actualizado con horarios y los 207 recorridos que integran el nuevo sistema. Además, se reciben consultas a través de las redes sociales y el sistema telefónico 148 para despejar dudas al respecto. En este sentido, vamos a presentar una encuesta por la opinión de los mendocinos cómo bien y cómo opinan ellos sobre este nuevo recorrido de transporte público. Es una buena idea, como generalmente todas las ideas, pero están mal ejecutadas y la gente no se va a ubicar y bueno, va a haber un par de problemas con esa situación. No sé, yo creo que en mi caso perjudica porque me había como costado aprenderme los recorridos, los que me servían y ahora es como que me voy a tener que aprender otros nuevos. Y no sé, según lo que estuve escuchando van a ser menos, van a ser, no sé, como más raros, más largos. Así que, por lo que yo tengo entendido, por lo menos para mí sí me va a perjudicar. Y en mi caso me perjudica bastante porque soy de Maipú, entonces van a pasar solamente dos micros cerca de mi casa y tengo que caminar bastante. Es lo que normalmente hago, pero no sé qué tanto voy a tener que caminar ahora. No sé qué tanto antes voy a tener que salir de mi casa. O sea, me voy a tener que volver a aprender todo y ver cómo me adapto. Y sé que va a ser más frecuente, pero en cuanto a mi caso me queda muy lejana la parada. Sí, he podido chequear algo, pero muy rápidamente y la verdad que, bueno, creo que hay que sentarse bien a entenderlo como corresponde. Para complementar todo este dato y este tema del día, tenemos en nuestro estudio a dos invitados, que son el señor Francisco Lozada, director del EMOP, el Ente de Movilidad Provincial y profesor de Derecho de Transporte en la Universidad Nacional de Cuyo, y al señor Manuel López González, quien es vicepresidente del Ente de Movilidad Provincial. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio. ¿Cómo va? Bien, queríamos saber qué tan funcional es el Mendotram y qué tan perjudicial es para los usuarios. Bueno, a ver, en primer lugar, en cuanto a la funcionalidad, y es algo que se ha venido insistiendo desde el gobierno, como todo sistema nuevo, va a tener también su etapa de evaluación. Este es un proyecto, digamos, o este nuevo sistema de transporte, tiene siete años de estudios, han sido evaluados en colaboración también con la Universidad Nacional de Cuyo, y también fue evaluado por consultoras extranjeras. Es un proceso largo, ha trascendido a más de un gobierno, y probablemente, como toda cosa nueva, hay que vencer el paradigma, y probablemente va a generar algunas molestias en usuarios que con el tiempo tendremos que ir corrigiendo. Lo importante de esto es que los usuarios también se vayan manifestando en cuanto a las necesidades y requerimientos. De todos modos, lo que está subido en la plataforma también está siendo revisado con algunos errores que vamos detectando. Bien, o sea que es importante destacar este dato. ¿Esta simulación que se hace a través de la aplicación que ha dado la página mendotran.com.ar es una prueba a futuro, pero se va a ir modificando con el tiempo? Bueno, en esta oportunidad lo que se ha tratado de hacer es trabajar sobre simulaciones que se insiste a los usuarios, como decía Francisco, que hagan las simulaciones, principalmente en la plataforma Google Maps, que es la que mayor propagación tiene en la juventud y en los usuarios, indicando el punto de partida y el punto de destino. Esto le va a dar la simulación con los nuevos recorridos que prevé la nueva adjudicación del tiempo estimado de demora. Como bien indicaba Francisco también, existen todavía recorridos que no han sido debidamente cargados y actualizados, en función de lo cual que no entren en pánico muchos usuarios porque aún no es definitiva la carga y probablemente han sido obviados u omitidos algunos barrios que están contemplados en los recorridos. Vale aclarar sobre todo que pareciera que por ahí que algunos ejidos urbanos han sido olvidados. No es así, simplemente que por tratarse de un cambio de paradigma que también va de un antiguo paradigma de radiocéntrico a uno donde los troncales van a ser las verdaderas arterias de comunicación y van a ser nutridas por recorridos por ahí intradepartamentales. Dentro de los propios departamentos sí va a haber mayor transbordo y por ahí menos frecuencias directas. Pero no tiene que tener temor el usuario en manifestar cualquier duda que pueda tener. Nosotros tenemos nuestras plataformas activas también para escucharlos para, como ha venido comunicando el gobierno, este no es un producto enlatado y está sujeto a modificaciones, también a reclamos y a pedidos específicos que puedan ser detectados en algunos sectores de la sociedad como puede suceder con instituciones descapacitadas o instituciones específicas que requieran mover algunas paradas o algún recorrido. Bien, en este sentido el tema de los troncales, así como lo denomina el gobierno, viene para descentralizar un poco este paradigma de que todos los micros confluyen en el centro y para tratar de que la gente reutilice el transbordo para tratar de que tomen dos colectivos en vez de uno que antes circulaba por todo el recorrido del centro. Sí, sí, Emilio. Mirá, a ver, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que nada, lo que se busca es descongestionar un poco el tránsito del microcentro, digamos, que está en gran medida colapsado por el uso de los autos particulares y también por la multiplicidad de frecuencias ya que este sistema, como decía Manuel, que tenemos vigente es un sistema radiocéntrico. Todo cruza por el microcentro. La idea de los troncales es que a los troncales se abastezcan de los otros recorridos a través del transbordo. Que esto también es importante señalarlo porque el gobierno hace un importante esfuerzo. Mendoza tiene el único sistema de transbordo gratuito del país y el de periodo más largo, dura 90 minutos. Entonces, la idea de esto es que los usuarios se vean beneficiados con este sistema, que se vean beneficiados y además también creemos que se van a cortar los tiempos de transbordo en la medida que, no los tiempos de transbordo, pero los tiempos de viaje, en la medida que vamos a descongestionar las zonas de tránsito, sobre todo el microcentro, que es la parte que tenemos hoy día en donde más demora hay en los recorridos de colectivos. Bien. Y para finalizar y no robarle más tiempo, queríamos agradecerles desde ya. ¿Cómo va a ser este sistema? Porque ha habido algunas quejas de algunos usuarios que decían que con el transbordo a veces tenían que tomarse hasta tres colectivos, lo cual representaba un gasto nuevo en el pasaje del colectivo. Para dejar en claro, esto es un sistema todavía a prueba, recién en enero va a empezar a circular, o sea que puede seguir modificándose. Bueno, efectivamente, el transbordo, como explicaba Francisco, es de 90 minutos, es uno de los más extensos, entonces quizás la cantidad no hace a la tarifa, ¿no? Es decir, de hecho, uno de los cuestionamientos que se le hace a este sistema de transbordo, que es el gran esfuerzo que hace el Estado para garantizárselo al usuario, es que muchas veces, inclusive, permite que el usuario vaya, se dirija al centro, realice un trámite y vuelva, digamos, para entender la virtud o la bondad de este beneficio. Como bien señalás, es un sistema que todavía está esmoldeable, que está sujeto a modificaciones, pero que, bueno, que se entiende por los estudios y por todas las especificaciones técnicas que se han tenido en consideración al momento de diseñar estos nuevos trazados, que va a permitir reducir sensiblemente el tiempo de viaje de los usuarios, va a redundar en un beneficio, pero, por último, quiero mandar un mensaje diciendo que insistir con que se comuniquen con el gobierno, que se comuniquen con el ente de movilidad, estamos en Facebook, Instagram, estamos adaptando nuestro nuevo sitio web, porque tenemos todos los mecanismos para darle las respuestas que tengan a sus dudas, y también que van a haber campañas muy activas de concientización y de información respecto a los nuevos trazados y recorridos y frecuencias. Como decía Francisco al inicio de la entrevista, es el temor al cambio, que se escucha también en los testimonios que reflejaban al principio, pero que creemos que, como se los ven unidos ahí de celulares y demás, rápidamente van a encontrar cuáles son los nuevos recorridos y van a encontrar también los beneficios. Muy bien, muchas gracias Francisco, muchas gracias Manuel, muchas gracias por estar en el piso. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.